¿Sabes qué? Olvídalo, dígalo. Esto tampoco sirve. ¿Cuánto tiempo llevamos intentando resolver esto? ¿Cuánto? ¿Llevo cuatro horas aquí? ¿En qué momento? Pero es que yo... Mira, tenemos la papelera llena de papeles. Ay, es imposible. No puede ser que en cuatro horas no pudiéramos ponernos de acuerdo con un bendito proyecto. Sí, claro, no me digas. Es que usted, señorita, no se conforma con nada. ¿Cosas simples? ¿Cosas simples? ¡Esto! Lo rompí. Lo rompí, lo rompí por... ¿Sabes qué? Olvidaron. Ya no es ni simple ni nada. Ahora solamente está roto. Paciencia, paciencia, paciencia. ¿Por qué tenía que pedirle al profesor que me pusiera contigo? Ah, sí, claro, porque te amo a ver cuánto tiempo me va a durar este amor. ¿Sabes qué? Mira, creo que estamos un poquito tensos, un poquito... Con el calor del momento. Tomemos un descanso, ¿sí? No, 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 no. Descanso, descanso, descanso. No acepté uno por respuesta. Si llevamos cuatro horas intentando decidir, creo que un descanso de 20 minutos no nos va a hacer daño. 30. 50. Dos horas. Ay, no soy un flojo, es solo que... Esto me abruma. No, no, vamos a hacer esto. Mírame, sí podemos. Literalmente, pude haberte con cualquiera, pero si yo quise ser contigo, es por algo. Ir a hacer trabajo con los demás es demasiado fácil. Simplemente les digo, vamos a hacer esto, lo hacemos y ya está. Pero contigo la cosa es diferente. Contigo es más divertido. Es un reto para mi paciencia. Pero seguro que puede salir algo verdaderamente extraordinario. ¿Ok? ¡Perfecto! Pues, entonces... Ay, tomemos un descanso. Ay, madre de la espalda y el cerebro de tanto pensar. No, 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 no te equivocas. Esto no es sorpresoso. Es una... Una pausa creativa, sí. Ay, por favor, tengo más creatividad que tú, tonta. Yo sé de creatividad, yo sé de estas cosas. Tomar una pausa como estas es buena. Despiértame un rato, ¿sí? ¡Au! Oye, está bien, ya, está bien. Ya, no vamos a dormir. Se lo descansamos un rato. ¿De acuerdo? Ay, no. ¿Desde cuándo eres tan aburrida? ¿Mm? ¿Tú realmente que eres la reina de las aburridas? Siempre es así. Es por eso que te llevas tan bien conmigo. Tú sabes que yo le doy... Cierto toque a tu vida. Sí, es verdad. También me agradas. Pero yo no te he menospreciado en ningún momento. A veces siento que no sé. Me das ese toque de... Control. Que quizás me falta. Pero no debería acostumbrarme porque si no voy a terminar siendo como tú. Y eso sí que sería aburrido. Pero siempre ha sido así. ¿Verdad? ¿O no? ¿Recuerdas aquella vez que estábamos en el parque de diversiones? Yo quería, anhelaba, con montarme en esa montaña rosa. Siempre desde pequeño, desde pequeñito. Y veía cómo todos los grandes subían. Y cuando por fin pude ir, que pude ir contigo y unos amigos más. ¿Usted dónde quería montarse? En el gusanito. ¿Qué tienes? ¿Ocho años? No, 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 no. Eso es ser una aburrida. Y una miedosa. ¿Y luego qué pasó? Te subiste. En la super montaña rosa. Te obligué. Me salió carro al trato. ¿Y luego recuerdas qué pasó? No, 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 no. Mira, mírame. Dime qué pasó. Correcto. Me vomitaste encima. Ay, todavía lo recuerdo. Justamente habíamos terminado de comer un hot dog. ¿Sabes qué? No quiero recordarlo. El punto es que fue muy divertido. Estaba siempre roja como un tomate y verte nerviosa. Me da años y años y años de vida. No lo sé. Simplemente me parece increíblemente adorable. ¿No crees? Mira, ya sé, ya sé. Se me ocurrió algo. Lápiz. Para el trabajo cuantitutivo, mira, podemos hacer. Podemos estudiar las cifras de accidentes en los centros. No, en los parques de diversiones, ¿sí? Para analizar. Para analizar qué tan peligroso es el vómito con los... ¿Sabes qué? No, no. Tampoco sirve. Pero mira, vamos avanzando. ¿Ves? Esta clase de charlas estimula nuestra creatividad. Ya ves por dónde fue. ¿Ves que no me equivocaba? Exacto. La razón la tengo. Dime cuándo yo me he equivocado. Es verdad. No, no, ¿por qué? Era una pregunta retórica. No tenías que contestarme. Bueno, ok, está bien. Estamos claros. Mira. Ese chico. La forma en la que te veía. Estaba seguro de que sentía algo por ti. ¿Cómo podía equivocarme? No sé. Yo sigo sosteniendo que sí sentía algo por ti. Pero seguramente le dio miedo. O algo. Pero mira. Eso está bien. Yo pensé que ese chico sentía algo por ti. A ti te gustaba. Lo intentaste. Te rechazó. Lo rechazó. Es algo normal. Sí. Además. Ya pensándole un frío. Ese idiota no te convenía. Bueno. Quizás me equivoqué. Pero. Oye. Mis intenciones no eran malas. Solo quería. Ayudar a mi amiga. A poder hablar con su crush. A ver. De funcionar. Funcionó. Hablaste. Que los resultados no fueron los esperados. Eso ya es otra cosa. Ese día estabas incluso más roja. Que con el accidente de. Los. Los Hawks. No voy a mencionarlo. Pero. Si. Si. Tuviéramos que rescatar algo de ese día. Es que te veías muy linda. Y más aún estando roja. Claro. 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 Porque es muy difícil ponerte roja. Tonta. Penosa. Realmente digo que me daños de vida. Te ves muy linda. Te ves muy tierna. Te ves muy tierna. Y ese día. Recuerdo que te habías esforzado en verdad para verte linda. Estabas muy linda. Ay no. Qué ternura. Mira. Mírame. Y este se sonrojo otra vez. Ay. Realmente te ves muy adorable. Sí que me daños de vida. Verte así. Eh. No. Ven acá. No quiero que tapes tu rostro con tus manos. ¿Por qué debería perderme de esto? Sí. Créeme. Sí que me divierto de esto. Es muy divertido. Realmente eres muy linda. ¿Alguna vez te lo había dicho? No te entiendo. ¿Qué padre con qué? Oye vamos. Pero si no me equivoco. Mira. Tú. Eres muy. Muy. Muy bonita. Y ya que recordamos el pasado. Si ese tipo. Te rechazó. Él es quien se lo pierde. Me pregunto. ¿Quién podría decirle que no a esta carita tan adorable? ¿Mm? Especialmente cuando se pone así. ¿Mm? ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que lo creo. Ay. No sé por qué te rechazó. No tengo idea. Pero deja de pensar en él. ¿Sí? Importante. Es. Que entiendas que eres bonita. Y si ese tipo no te supo. Pues. El punto que él se lo pierde. Que es un imbécil. ¿Sí? No quiero que hables de él. Y menos aún cuando estás conmigo. ¿Perdona? ¿Celoso yo? Por favor. Si yo fui quien te hiciera la iniciativa para que fueras a freder con él en primer lugar. ¿Por qué estés celoso? Además. ¿Celoso de qué? ¿Por qué? Uy. Pero qué malcriada. ¿Crees que soy un idiota? ¿Por qué lo crees? No, 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 no. No. Yo no me creo la gran cosa. Yo soy la gran cosa. Y eso lo sabes tú. Lo sé yo. Lo saben todos. Desde siempre. ¿Perdona? ¿Perdona qué? Oye, vamos. Eso es caer bajo. ¿Por qué tenías que mencionar eso ahora? ¿Ah? No podíamos quedarnos solamente con tu rechazo. Tenías que mencionar el mío. Y ahí fue cuando estuvimos a mano. Tú sí que me incentivaste a que fuera a hablar con esa chica. La... Extranjera esta de intercambio. Ay, la recuerdo. ¿Sabes qué? También recuerdo. Cómo se rió de mí y me rechazó. En tres idiomas diferentes. Fue un evento casi traumático. ¿Ah, sí? Perdona, tú eras la que estaba color tomate. Y el exagerado soy yo. Ay. Eres cruel. ¿Lo sabías? Eso fue caer muy bajo. Ah, sí. Pues lo siento. A diferencia de ti y yo, sí. Aprendí de mi rechazo. El rechazo. Es una oportunidad para aprender. Además... Ese chico no me gustaba tanto. No, no. Digo, no. Realmente no me gustaba tanto. ¿Sabes? Solamente porque era... Exótica y eso. Pero... Realmente no me gustaba tanto. A mí en verdad me gustaba alguien. Oye, oye, oye. Calma, cálmate. No tengo por qué decírtelo. Además es como te lo dije. Ella es quien se lo pierde. ¿Ah, sí? ¿Crees realmente que no sé de mujeres? ¿Eso crees, niña? Ok. La pregunta que ahora es... ¿Cuándo pasamos de estar peleando? Para planificar un proyecto. A pelear por esto. Entonces tú... ¿Crees que yo no sé... Mujeres? ¿Mhm? ¿Quieres jugar este juego? Porque si quieres jugar... Yo estoy dispuesto a jugar. Y demostrarte lo equivocada que estás, amiga. ¿Quieres que se muestre... De verdad... Que tanto sé... De mujeres? ¿Mhm? Porque realmente sé... Muchas cosas. Tal vez no con todas... Pero sí sabría exactamente... Cómo ponerte a ti. En tu lugar. Sí. Hay hombres que son del estilo de ir. Ver ciertas señales. E ir por la mujer que quieren. Yo soy más del estilo. Paciente. Yo... Pongo el ojo. Preparo. La bala. Y me concentro en aprender... Todo lo que pueda. Para aprovechar las mejores formas... Y las mejores oportunidades... Para disparar. ¿Y qué crees? Quieta. ¿Y qué crees? Que estoy a punto de dispararte. Mujer. Porque sé exactamente... Que para tenerte a ti... Solo tengo que ponerte nerviosa. ¿Y qué es esto? Puedo escuchar. El latido de tu corazón... Desde aquí. Ahora... Para seguir esto... Voy a pasar mis manos... Por tu cintura. Me voy a acercar a ti. Para poder sentirlo... Más que escucharlo. Quiero sentir... Los latidos de tu corazón... Los latidos de tu corazón... Con mi pecho... Eso sí que es un retombar... Muy fuerte. Puedes decir ahora... Que no sé de mujeres... Si sé todo lo necesario... Si sé todo lo necesario... Para ponerte por ejemplo a ti... ¿En dónde quiero? Pero... Ah sí... Necesitaré más que eso... Solamente tenías que pedirlo... Mira esto... Que torpe un botón de mi camisa... Y mira... ¿Qué tal otro? Mírame a mí... Mis ojos están aquí... ¿Por qué ves a mi pecho? ¿Acaso... ¿Acaso te gusta lo que ves? ¿Acaso te gusta lo que ves? Ay... Eso es lo que quería ver... Tu piel poniéndose chinita... ¿También te gusta que te hablen en los oídos? ¿Tus oídos son sensibles? ¿Son sensibles? Calabacita... ¿O... ¿Acaso... Tomatito te quedaría mejor? Porque es justo como estás ahora... Y realmente verte siempre da años y años de vida... Me encanta... Te ves tan... Hermosa... Ahora ven acá... Ven, 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 ven... Siéntate aquí... Ahora... Siéntate... Eso es... Uy... Sé que te ves linda sentada en mi regazo... ¿Quieres que te sea sincero? Te he imaginado tantas veces aquí... A ti... A mi mejor amiga... Por curiosidad pensaba... ¿Cómo te verías en una situación así? ¿Quieres saber algo? Te ves mucho mejor... Que como me lo imaginé... Tranquila... Me encanta que estés nerviosa... Pero no tienes que temblar... ¿Sí? Solamente es una... Pequeña... Pausa... Creativa... Dámelo, dámelo... No vas a necesitar esto... Después podemos seguir... Ahora estamos explorando... Nunca desafiamos estado en una situación como esta... No sé por qué... No sé por qué... Realmente... Si me preguntas... ¿Por qué oportunidades habríamos tenido? Y no me disgusta para nada... Así que... ¿Por qué no probar? Y jugamos un ratito... ¿Te lo parece? Dame tus manos... De ese botón... El siguiente botón... Y el otro... Y el otro... Eso es... Dime... ¿Te gusta lo que ves? Lo sabía... Sabía que poniéndote nerviosa... Podía tenerte... Y sabes cómo puedes tenerme a mí... Viéndote así... Tan rojita... Tan... Adorable... Tan... Solo para mí... ¿Quieres tocar? Mira, 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 mira... Mira... Mírame a mí... Ahora mira aquí... ¿A dónde quieres? Todo esto puede ser tuyo por un momento... ¿Quieres tocarlo? Eso es... Para que reprimirse... Te ves muy linda... Estando aquí... ¿Disfrutas estar en mi regazo? Ajá... Si lo haces... Ve el video que te estoy dejando en pantalla... Donde también te pongo sobre mi regazo... Y bueno... Pasan un par de cositas más... Jajaja... Jajaja... Lo heces...